Una persona ciega cayó esta mañana a las vías del metro de la estación Chavacano de la línea 2. La persona no sintió el fin del andén y cayó a las vías. El hombre quedó en medio de las vías, en la zona que no estaba electrificada. Por lo que no sucedió una catástrofe mayor. CDMX Reconstrucción por 19S tendrá consulta. Usuarios en redes sociales reaccionaron y se tejaron de la lenta respuesta del personal de seguridad del andén. Tweet Metro. Afortunadamente, la persona fue rescatada. Se presentó retraso de unos minutos en la línea 2, pero no hubo afectaciones mayores. La línea 2 del metro ha presentado al menos tres fallas en los últimos 12 días, lo cual ha afectado a miles de usuarios.